En preparación, este cliente no me pidió goma nueva, él ni siquiera sabe que yo le estoy poniendo goma a su camión, nueva, él no sabe que yo le estoy poniendo goma a su camión, porque por la confianza que él depositó en Troxel Engine, él compró ese camión y ni lo he visto, pero como aquí nosotros nos enfocamos de darle el mejor servicio a los clientes, le metimos la 10 goma nueva. Ahora vamos a motor Kumi, vamos a pintar todo este camión bien, una buena lavada y ustedes van a ver el antes y después, mira, gomas nuevas, él no ha hablado eso conmigo y ese tema no se tocó, pero yo trato de darle el mejor servicio a mis clientes, gomas nuevas, 10 gomas nuevas. Recuerda que a la hora de comprar tu camión, Troxel Engine es la solución, porque Troxel Engine es tu casa, mi casa y casa de todo.